Atender la diversidad en el tramo de Salacuna El tramo de Salacuna representa todo un desafío en la práctica pedagógica, que se ve principalmente centrado en tener la capacidad de identificar las diferentes necesidades que los niños y niñas nos comunican a través de su gestualidad, mirada, postura y tono muscular. Es importante tener siempre clara la premisa que cada uno de ellos y ellas es único, con un temperamento y ritmo que le es propio. Por eso es importante evitar actuar de forma impulsiva o tener una misma respuesta para todos los niños y niñas, por ejemplo, frente al llanto.